El cazabombardero estadounidense F-35 diseñado para ser prácticamente invisible para cumplir misiones en cielo enemigo, ni es invisible ni es capaz de desactivar radares enemigos, sugieren analistas de Estados Unidos, el cazabombardero F-35, que encarna los conceptos del Pentágono para disponer de una línea de aviones tácticos invisibles, está indefenso ante el creciente número de modernos radares rusos y chinos, sugieren un artículo en el portal Aviation Week el gurú de la aeronáutica Bill Swedman. El autor señala que el F-35, desarrollado por Luke Ed Martin, no es particularmente bueno en inhibir radares enemigos, lo que significa que el Departamento de Defensa de Estados Unidos tiene que asignar miles de millones para una aeronave inhibidora de radares enemigos especial, EA-18G Growler. Otra enorme deficiencia del F-35 es su visibilidad ante radares que operen en frecuencias VHF. Y esto no es un secreto en absoluto. Estas no son las críticas del programa, sino un resultado de elección por parte del cliente, el Pentágono, señala el autor. El físico de la época victoriana Tardialo Rayleigh dio su nombre a la forma en que la radiación electromagnética es dispersada por los objetos que son más pequeños que su longitud de onda. Esto se aplica a las partículas en el aire que dispersan la luz solar, y estabilizadores de aviones y puntas de las alas que son aproximadamente del mismo tamaño en metros que las zonas de VHF, explicó. Las altas prestaciones de radares en banda VHF contra aviones furtivos se conocían desde los árboles mismos de la aparición de aviones de esta clase, desde 1983, año en que el laboratorio Lincoln encargó un radar de 45 metros de envergadura para simular el sistema de alerta temprana ruso P-14 Vorona, que también opera en la banda VHF. Y la división Fort Worth debería de saberlo, por la sencilla razón de que también lo fabrica, señala el analista.